Tengo un neopájaro, otro pájaro, un perro, un perro, estaba viendo un huevito y me tocó el pájaro, un perro, un man, atrae un 40% de las monedas, este va a traer a las monedas, pero no siempre, no siempre, 40%, bueno, aquí con mis niños, bueno, espero que atraiga las monedas, ese, el pájaro human, es un literal, un imán con ojos, nos atrae, oh, si, nos atrae, pero, pero no nos atrae todo, si, o sea, debo saltar todavía, pero si nos atrae, o sea, algunos debo, debo de saltar para, a charlas, o si no, el, no agarró nada, si sirve, eh, bueno, pensé que me iba a tocar, otra vez el gran pájaro, pero no, me tocó el pájaro, hermano, qué suerte, no, 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 no se caigan niños al principio, no se caigan, atrae las monedas, atrae las monedas, pero un 40%, no nos atrae todas, oh, qué chido, eh, qué chido, a ver si atrae estas, bueno, también atrae esas, oh, ok, ok, creo que ese es el combo con el pájaro banquero, ah, pues sí, pero yo no quiero poner a mi, a mi, a la, a la, a eso, es así, está, está chido, está chido, eh, está chido, el, 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 el pájaro banquero, los hipers tengo, y podrás ser una fusión, tres hipers, también puede ser que me toque con los apetitos, vamos, God, pero mis durados, se han vuelto, ok, y los atrae con esto, no, hombre, no, es que yo, no debo hacer casi nada para traer las monedas, o sea, sí debo de hacer, ayudar un poco, pero, como, a ver, como trae las monedas, ¿Alguna monedas yo trae él? No, no, un hiper huevo, estoy súper feliz, gente, ya acabo, acabo de cantar una versión sin querer, queriendo, y voy a comprar la pintura así, pero, tener un hiper huevo me pone súper feliz, mira, como se, miren, como salto de alegría, ya tengo un ejercicio, ya hay, todo el kinder de excursión, el kinder de excursión, estamos llevando muchas monedas de lo normal, casi puedo y hago un parque, no puedo, estoy súper feliz, gente, no saben cuánto, quise un dejen, un, un hipo, bueno, yo tenía un hipo, pero no era el que yo quería, yo quería eso, y me tocó, pájaro humano, que quiero, además, tú me ayudas, tú me ayudas, ¿Cómo? Le llevamos un miguel, no, no se caigan, O sea, algunas cosas ni las debo, o sea, yo, es literal, yo pensé que tenía probabilidades, si no, si hay un montón de monedas, pues sale el 40% de las monedas, o sea, no, no todas, sino que, sale el 40% de las monedas, o sea, ni la mitad trae, yo pensé que tenía probabilidades, bueno, vamos, vamos aquí con nuestros niños futbolistas, que vienen a describirte todo, por favor aquí también la vida es muy sencilla la vida es muy sencilla a ver, toquenme un bonus chido ahí, ¿vieron que vole? perfecto el UFO, el UFO puede ser que nos da muchos niños pero si, nos da niños entonces que me va a tocar el pájaro caja bonus otro pájaro caja bonus más chido entonces que se me iba a tocar entonces que se me iba a tocar pero no, fue el pájaro imán aunque también, el pájaro imán también está chido no, no, crean gente es chido espero, espero que nos atraen es que nos atraen, nos atraen no, mis niños, déjenlos en paz dejen de explotarlos no, 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 no no, 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 no me morí oh, pero, no dame otro niño, dame otro niño dame otro niño, por favor dame otro niño pero no a ver tranquilo, fue mi hermano hola si pues si bueno, mi hermano estaba jugando Brawl Stars la serie del canal porque no la voy a subir porque se me laggea bueno, se me laggea mucho pero, estaría chido no bueno, espero que les haya gustado el video suscribanse, denle like comparten nos vemos chao si no, les calo las patas adiós